7 de julio estar llenos de la conciencia de dios y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo sino el espíritu que proviene de dios para que sepamos lo que dios nos ha concedido primera de corintios capítulo 2 verso 12 probablemente conozcas la historia de cómo david con sólo una onda y una piedra mató a goliath el guerrero filisteo de tres metros de altura pero te has preguntado alguna vez por qué david triunfó mientras que los demás miembros del ejército de israel ni siquiera se atrevieron a enfrentarse en a goliath el secreto de david fue que sólo tenía conciencia de la victoria y no de la derrota ya que él conocía a un dios que lo había rescatado una y otra vez podemos imaginarlo diciendo un día estaba cuidando mis ovejas cuando vino un león y se llevó a una de ellas no estaba dispuesto a conformarme con eso fui tras el león lo agarré por la quijada y lo derroté el señor me libró de la boca del león en otra ocasión vino un oso y se llevó a una de mis ovejas fui tras el oso y lo derroté así que el señor me libró también del oso este mismo dios que me libró de las garras del león y del oso también me librará de este filisteo primera de samuel capítulo 17 del verso 34 al 37 david estaba consciente de lo que dios había hecho por él sabía que dios estaba con él lo amaba lo favorecía y le daría la victoria nuevamente amigo mío tú también puedes recordar que el mismo dios que hizo cosas tremendas por ti en el pasado volverá a hacer lo mismo por ti quiero invitarles a que sean como david quien solo estaba consciente de la bondad y de la fidelidad de dios no sean como el ejército de israel porque estos hombres estaban conscientes de las palabras negativas de goliad yo creo que ellos debieron de haber hablado de sus amenazas repitiéndose sus palabras unos a otros una y otra vez y como resultado sus corazones se llenaron de temor primera de samuel capítulo 17 verso 11 y 24 amados no se alimenten de las palabras negativas del hombre y menos del diablo eso solo los hará sentirse en ansiosos y temerosos aliméntense de la palabra de dios leyendo la biblia y escuchando los mensajes sobre quienes son ustedes en cristo y lo que él ha hecho por ustedes aliméntense con la palabra de dios hasta que estén tan llenos del espíritu santo y de la conciencia de dios para que puedan conocer las cosas que dios les ha dado gratuitamente el pensamiento del día el mismo dios que hizo cosas tremendas por ti en el pasado hará lo mismo por ti otra vez 8 de julio dando gracias a dios en todo momento así que ofrezcamos siempre a dios por medio de él sacrificio de alabanza es decir fruto de labios que confiesan su nombre hebreos capítulo 13 verso 15 levantar las manos y agradecer a dios es espontáneo y fácil cuando acabas de recibir una bendición maravillosa oh señor dios no puedo agradecerte lo suficiente por este milagro padre gracias por responder mi oración padre gracias por este regalo inesperado quizás estuviste a punto de sufrir un accidente fatal pero dios te sacó del peligro justo a tiempo oh tu abuela que había sido incrédula durante muchos años finalmente recibió a jesús como su salvador y se curó de una enfermedad crónica pero hay momentos en los que no tienes ganas de levantar las manos para agradecer y alabar a dios y sin embargo lo haces quizás te sientes muy desanimado últimamente quizás todo te está yendo mal y sientes que tu vida es un desastre no puedes contener las lágrimas sin embargo tomas la decisión consciente de levantar las manos y agradecer a dios por estar en esta situación contigo abres la boca y comienzas a alabarle aunque realmente no tengas ganas de hacerlo en medio de la prueba que estás pasando le alabas porque él es tu justicia a pesar de todos los errores que hayas cometido le agradeces porque él es tu príncipe de paz y porque su paz se levantará en ti y calmará las tormentas de tu vida amigo mío dios ve y aprecia esos momentos en los que a pesar de sentirte tan desanimado le ofreces una ofrenda voluntaria de agradecimiento de hecho tu agradecimiento en esos momentos es más apreciado por él que el que le das en el momento en el que te sientes alegre porque recibiste una bendición y cuando decides agradecerle por su amor inagotable y su fidelidad para liberarte protegerte y proveerte incluso cuando aún no ves las bendiciones en poco tiempo te encontrarás experimentando y disfrutando de ellas así que levanta tus manos y alaba al señor porque él es bueno y para siempre es su misericordia salmo capítulo 106 verso 1 el pensamiento del día dios ve y aprecia aquellos momentos en los que a pesar de sentirte tan desanimado le ofreces una ofrenda voluntaria de acción de gracias 9 de julio tus palabras tienen poder donde está la palabra del rey allí hay poder eclesiastes capítulo 8 verso 4 en los tiempos bíblicos la palabra de un rey tenía un poder tremendo lo que él decretaba se cumplía y se hacía por ejemplo si él decía suban los impuestos los impuestos incrementaban quiero preguntarte sabes tú que nosotros somos reyes bueno déjame decirte que la biblia nos dice que jesús nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre y nos ha hecho reyes ve a apocalipsis capítulo 1 del verso 5 al 6 y como reyes en cristo nuestras palabras también tienen poder cuando ponemos nuestras manos sobre una persona enferma y decimos sé sano la persona es sanada cuando ponemos nuestras manos sobre nuestros hijos y decimos sé bendecido nuestros hijos son bendecidos es que hay poder en nuestras palabras porque son las palabras de reyes quiero contarte que cuando era un joven cristiano allá en mi adolescencia yo quería poner en práctica lo que había aprendido sobre el poder de mis palabras recuerdo que había una planta particular cerca de mi casa y cada vez que pasaba por allí le decía maldita seas en el nombre de Jesús pasaron muchos días y nunca olvidaré el día en que noté que las hojas de la planta se habían vuelto marrones tal vez quieras probar esto con tus plantas en macetas pero bendícelas dado que nuestras palabras tienen poder te imaginas el daño que hacemos cuando decimos a nuestros seres queridos cosas como uy siempre eres tan descuidado uy tú no sirves para nada o es que eres tan estúpido a ver los estamos maldiciendo el diablo se alegra cuando usas el poder de tus palabras en tu contra y en contra de tus seres queridos él quiere verte derrotado así que en lugar de decir cosas como uy es que siempre me falta dinero di el señor es mi pastor y nada me falta salmo capítulo 23 verso 1 en lugar de decirte es que soy un inútil no puedo hacer nada bien comienza a decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece Filipenses capítulo 4 verso 13 amado recuerda que como rey lo que digas se cumplirá porque donde está la palabra de un rey hay poder así que aprende a decir lo que Dios dice de ti en su palabra y verás cumplirse sus promesas en tu vida el pensamiento del día como reyes en Cristo nuestras palabras tienen poder cuando proclamamos las promesas de Dios estas se cumplen en tu vida de la 여x no es un solo Gracias por ver el video.